Música Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER De vuestro amigo José PES4EVER comentando Ni nada amigos hoy traemos un video informativo de PES 2019 Referente al dia de hoy que Konami ha sacado mas informacion sobre el DLC 4.0 Que llegara esta madrugada hora española O mañana por la mañana aquí en el continente europeo Que por cierto estaremos en directos esta madrugada en hora española Y por la noche hora americana Aquí para estar informando de todo el DLC 4.0 Bueno no me quiero enrollar y vamos al lio de la informacion Y es amigo que se vienen nuevas leyendas para MyClub De PES 2019 mas heroineas las que vienen Y vamos a ver cuales son las leyendas Y como eran sus inicios en la saga PES Y nada amigos no me quiero enrollar mas Suscríbete al canal, revienta el like Comenzamos Amigos aqui tenemos una de las leyendas Francesco Totti en su pleno apogeo De juventud en la Roma Y tambien chaval otro jugador que jugo en la Roma En el Parma y en la Fiorentina Nakata Chavale una de las leyendas de nuestra infancia Y tambien Chavale el incombustible Par Jin Shun Jugador del Manchester y Monaco en su dia Y nada amigos tambien han venido nuevas rostros Ahí vemos de la Premier como Felipe Anderson Rondon Y demas Tambien han venido rostros del aire divise Destacar a nuestro compatriota Angelinho Y nada amigos estas son las leyendas que han sacado en el dia de hoy Y deciros que no es para ahora sino para futuro Nos ponen que es para futuro No se, vamos que no significa que mañana vaya a salir un representante Que te toque Nakata y compañera Y nada amigos vamos a recordar como era Totti, Nakata y Par Jin Shun En la saga PES Amigos empezamos con Francesco Totti Y estamos chavales en Pro Evolution Soccer 3 Y ya esta aqui nuestro amigo Francesco Totti Una de las leyendas que se va a venir Para el EP 2019 Madre mía Francesco Totti con su pelito Cuando la Serie A era la mejor liga del mundo Y nada amigos aquí estamos con la segunda Una de las segundas leyendas que van a venir también Que es Nakata El jugador que fue del Parma De la Fiorentina y de la Roma Ahí vemos en la selección de Japón Nakata en Pro Evolution Soccer 2 Y vamos a ver como era Nakata chavales Nakata golazo chavales Y nada amigos la tercera leyenda que vamos a ver Es Par Jin Shun Del Manchester United Que la verdad era un pulmón Ahí vemos tenía 95 de resistencias Y demás Espectacular Par Jin Shun chavales Ahora vemos Al surcoreano Trasando un penalti en PES 6 Park Jin Shun Park lo que destacaba mucho era Chavales La resistencia y la velocidad Que tenía este futbolista Bueno amigos Estas son las 3 leyendas Totti Park Jin Shun Y Nakata chavales Y nada amigos Hemos visto las 3 leyendas Que son Totti Nakata Y Park Jin Shun Que vendrán en futuro Para PES 2019 Que han dicho el día Ni la fecha Pero se han desvelado En el día de hoy Gracias a Konami Y chavales también Deciros que hayan salido Más caras del DLC Que mañana Estaremos en directo Para ofrecer Todo el DLC En el canal Y nada amigos No ves que no lo haya más Suscríbete al canal Revienta el like The Power of Football Chao